Muy buenas tardes. Quisiera agradecer a los medios de comunicación que acudan a una convocatoria en este día del Grupo Municipal Socialista, aquí en la sede del PSOE. Y hoy el objetivo de la convocatoria es denunciar la oportunidad perdida que Arco y sus vecinos han tenido gracias a la gestión, en este caso a la mala gestión, del equipo de gobierno que nos gobierna en nuestro municipio. Y digo oportunidad perdida porque es la primera vez que nuestro pueblo se queda sin participar en los fondos que la Diputación años atrás ha traído a nuestro municipio. Planes como el Dipo Inver, el Invierte, que años atrás ha redundado en el beneficio de nuestras calles, de nuestra infraestructura. Y en esta vez, en esta ocasión, los queremos denunciar y decir alto y claro, es la primera vez que Arco, gobernado por el PP en la Diputación de Cádiz y gobernado en nuestro municipio por PP y Aipro, se queda fuera de este reparto. Y es una cuestión bastante importante que deben saber nuestros vecinos, porque con estos planes, años atrás, hemos mejorado, como he comentado, la vida de nuestros vecinos. Hemos mejorado las infraestructuras deportivas, hemos mejorado las redes de saneamiento. En definitiva, ha redundado en un bien común, ya que gracias a planes como estos, se han mejorado, como he comentado, muchas infraestructuras. Y, por poner ejemplo, quisiera poner el millón de euros que el año pasado, a través de Dipo Inver, se llevó a cabo en nuestro municipio. Y actuaciones tan importantes como fueron el alumbrado de Santiscal, que con esa fase se terminó de renovar todo el alumbrado que estaba antiquísimo y que, gracias a este dinero destinado a la Diputación, pues se consiguió que, con esta última fase, el Santiscal estuviera con una iluminación adecuada, normativa. Se mejoró la flota de vehículos de nuestra policía local y también del área de infraestructura. Se renovó redes de abastecimiento y saneamiento. Hubo una línea turística cultural que mejoró la imagen de nuestro municipio. También hubo una línea de mobiliario urbano que se dotaron nuestro municipio y nuestros parques, nuevos parques infantiles. Y también de mobiliario urbano, que sabemos que por el uso y también por los actos vandálicos, muchas veces hemos visto con cantidad bastante escasa para poder reponer. Y proyectos, que esto es también importante de mencionar, proyectos que están a la espera de que sean realidad. Y que el equipo de gobierno anterior del Partido Socialista lo aprobó, aprobaron los proyectos, se financiaron a través de la Diputación y que, a día de hoy, no sabemos nada. Como son el Skate Park en el Mesón de la Molinera, un proyecto que viene a ser un revulsivo para los jóvenes y amantes de este deporte en la zona del Santiscal. También la pista del Calvario, que había un proyecto para cerrar la pista del Calvario y que esa pista multiuso pudiera tener uso durante toda la época del año. Ya sabemos que cuando llueve el agua se filtra la pista y es bastante complicado jugar en ella. Y también una línea educativa que venía a mejorar muchas actuaciones y muchas deficiencias que tenía nuestro centro educativo, sobre todo el de Guanapresa, que presenta un peligro en el muro, que Isidoro, como alcalde en la legislatura anterior, vio a bien y era necesario llevar a cabo. Y a fecha de hoy no sabemos nada de estos tres proyectos, que estos tres proyectos fueron todos financiados a través de fondos de la Diputación y que, a día de hoy, aún no son realidad. Desde aquí queremos hacer ese llamamiento al nuevo gobierno para que se hagan realidad, para que estén en nuestras calles, y sobre todo el que más nos preocupa, como es el del muro de Guanapresa, que sea una realidad debido a la peligrosidad que plantea. En definitiva, desde aquí lo que queremos es manifestar el descontento que tenemos como Grupo Municipal Socialista, ya que años atrás, como he comentado, ocho años se han llevado a cabo fondos de la Diputación que se han invertido en nuestras calles y que está en la primera vez que no lo vamos a tener. En el último pleno hubo una pregunta del Grupo Municipal al alcalde, donde le preguntó que por qué el ayuntamiento no había sido beneficiario de ninguna de estas ayudas. La respuesta fue que no teníamos proyectos que se adecuaran a la finalidad de la convocatoria. Y dos cuestiones que me sorprenden, la primera, porque no se ha visto convocatoria de subvenciones, no ha habido una convocatoria de subvenciones donde los ayuntamientos han concurrido y donde los ayuntamientos han presentado sus proyectos, cosas que tendremos que ver, la legalidad. Sí, ha habido un reparto supuestamente arbitrario de los fondos y se han destinado a determinados municipios y arcos, no ha sido uno de ellos. Y, segundo, también me sorprende porque el equipo anterior de Gobierno, el equipo socialista, dejó una batería de proyectos en la delegación de urbanismo y de infraestructura que solo estaba la falta de meterle consignación en el presupuestario y que no lo pudimos ejecutar debido a la falta de tiempo. La potabilizadora, un proyecto que venía a ser la solución al problema del agua, según los técnicos, ya a través de la potabilizadora se solucionaría todos estos problemas. Un nuevo plan de asfaltado donde englobaba tanto zona del núcleo rural como zona del núcleo urbano, como la calle Soleá, una zona del Elefante Azul que presenta mucha deficiencia y que vimos la necesidad de meterlo con un nuevo parque infantil en la zona del Elefante y una zona verde con un proyecto que también estaba terminado. La renovación de más redes de abastecimiento y saneamiento de nuestro municipio, porque sabemos que con el plan de inversiones de ciento y poco mil euros que tenemos anuales no nos da. En definitiva, una batería de proyectos que vienen a ser soluciones a problemas de nuestros vecinos. Me sorprende que la respuesta fuera que no teníamos proyectos para ir a esta convocatoria, porque la finalidad de la misma no conllevaba que ninguno de ellos fuera fin a ella. Y me sorprende porque, como he comentado, en la Delegación de Urbanismo e Infraestructura se dejaron multitud de proyectos que trabajamos con vecinos, que trabajamos con asociaciones, que trabajamos con asociaciones de vecinos que nos manifestaban la necesidad, que están en la Delegación de Urbanismo e Infraestructura a la espera de meterle consignación presupuestaria. Y esto hubiera sido una oportunidad. Este dinero de diputación que por primera vez Arco se ha quedado afuera, hubiera sido una oportunidad para solucionar muchos de nuestros problemas. En definitiva, desde el PSOE de Arco lo que queremos es dar información a nuestros vecinos. Sabemos esta áurea que hay ahora de Arco en marcha, aunque los problemas continúan siendo los mismos. La verbena aún sigue parada y cuando se le metan las máquinas va a ser gracias al medio millón de euros que consiguió Decidoro Gambín y su equipo de la anterior diputación de Cádiz, diputación gobernada por el PSOE. La plaza del Cabildo empezaron una semana después de Semana Santa a un mes de las elecciones y a una semana después de las elecciones están las obras paradas y siguen paradas cuatro meses después del nuevo Gobierno. En definitiva, nuestra misión es ser la voz de nuestros vecinos. Por eso queremos mostrar nuestra cercanía a los vecinos. Estamos aquí para escucharlos, para hacer el altavoz de ellos y de sus problemas. Y en el día de hoy lo que denunciamos, como he comentado, es el abandono de la diputación de Cádiz a nuestro pueblo, un abandono que se lleva después de ocho años recibiendo fondos y que esta es la primera vez que no lo vamos a recibir, la falta de gestión para atraer los mismos del nuevo equipo de Gobierno, que no ha sido capaz de pelearse con sus compañeros de la diputación para decirles que traigan dinero a Arco, como lo han hecho con otros municipios gobernados por el PP. Y, como he comentado, la oportunidad perdida que seremos los vecinos los que lo veremos en las calles, porque no podremos disponer de estos dineros que a otros municipios sí les va a venir. Pues muy buenas tardes a todos. Y, bueno, yo hoy quiero felicitar, en primer lugar, creo que este fin de semana pudimos disfrutar de un acontecimiento y un evento súper importante para nuestro municipio, como fue la celebración del Campeonato Europeo de Callas Polo, que tuvimos el privilegio de que en Arco se pudiese celebrar. Y quiero empezar, pues, dándole la enhorabuena a todos los que han participado en la celebración del mismo, en el desarrollo, y en que este campeonato fuese una realidad. Pero, muy especialmente, quiero darle las gracias y felicitar el trabajo a los miembros del club de Callas Polo de nuestro municipio, a las familias, a los padres y madres de los deportistas que se han involucrado y que han echado al pie del cañón para que este campeonato fuese una realidad, ya que éramos, como quien dice, pues el equipo, el pueblo anfitrión y, como tal, se han borcado para que saliera lo mejor posible, siendo ellos mismos los que han echado en todo y cada una de las cuestiones a celebrar y a destacar. Pero permítanme también, pues, que desde aquí felicite y haga un reconocimiento a Diego Zambrano. Diego Zambrano, hoy miembro del club también, pero en su momento delegado y concejal de deporte del Ayuntamiento de Arcos, dentro del Gobierno del Partido Socialista, que hizo que este campeonato fuese una realidad. Y nada más que poder, nos hace falta, nada más que irnos a la hemeroteca y poder, si queréis, buscar las noticias. Por ejemplo, del 26 de septiembre de 2022 aparecía como Diego Zambrano, tras sus gestiones realizadas con las federaciones y demás, había conseguido que esta celebración se celebrara el 7 y el 8 de octubre del siguiente año. Por lo tanto, quiero felicitar a Diego porque creo que sus gestiones en su momento han hecho posible que hoy, que este fin de semana se celebrase el campeonato, fuese una realidad y es gusto reconocerlo. Además, que creo que en su etapa siempre ha estado súper implicado y siempre ha estado… realizó un gran trabajo por el deporte en nuestro municipio y que creo que hoy en día todavía, pues, se ve aquellas consecuencias, aquellas consecuencias buenas de su buen trabajo. Así que no me cabe más que reconocer al club, a los familiares y a todos los organizadores también, como no, en la celebración de este campeonato. Y que ya en su momento Diego dio las pinceladas de que la celebración del mismo, del campeonato europeo, pudiera dar pie al campeonato mundial. Y espero que siga esa línea y que consigamos poder celebrar el campeonato mundial de Callas Polo en nuestro municipio, porque creo que es un escaparate fundamental para nuestro pueblo. Y ya en otro orden de cosas, me gustaría también, pues, hoy va de felicitaciones, felicitar, pues, a todos los padres y madres que se han movilizado, porque hacía una semana habíamos visto cómo en una noticia del ayuntamiento se vanagloreaban de que iba a haber una reestructuración en el pediatra, en el servicio de pediatría de nuestro municipio. El pediatra que actualmente pasa consulta en el centro de salud del Pósito pasaría al centro de salud del Barrio Bajo reorganizando de esta manera el servicio. Decían que era por el aumento de la demanda, pero en ningún momento se veía un aumento del servicio ni una mejora sustancial del mismo, sino simplemente pasar de un pediatra de un sitio a otro. Pero seguíamos teniendo el mismo número de pediatras, aunque la demanda era mayor. Por lo tanto, no entendíamos, ni nosotros ni los padres, entendíamos en qué consistía esta mejora. Tras las movilizaciones que ha llevado a cabo el Partido Socialista, informaciones a los padres y los padres mismos que se han movilizado, han hablado y han estado trabajando y luchando, la Junta da marcha atrás en esta decisión y nosotros felicitamos esta decisión porque creemos que es lo lógico y es lo normal y porque no debía de haberse tomado otra, sino más bien haber reforzado el servicio en aquel sitio donde hay más demanda, que es en el Pósito, y no pasar el pediatra al Barrio Bajo y con ello dejar a las familias de que están beneficiándose de este servicio en la zona alta sin pediatra. Por lo tanto, creo que estamos todos de enhorabuena, todos los que creíamos que esto tenía que cambiar, todos los que creíamos que esto no era una buena decisión, creemos que estamos de enhorabuena que la marcha atrás en esta decisión va a beneficiar a muchísimas familias de nuestro municipio y por lo tanto, creo que no me cabe más que felicitar a quien realmente le va a beneficiar, que no es otro que los niños y niñas que tienen que ser atendidos por el pediatra en la zona alta en el Pósito. Así que, sin más, creo que esto es una gran noticia.